¿Con cuál se gana más? ¿Con el show picoso o con el show familiar? Ah, yo creo que el familiar. ¿El familiar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? Pues lo cachondo, yo creo. Las dinámicas, los vestuarios. La comedia. Por eso, a ver, pero el show familiar es, o sea, familiar para niños y grandes. En el show picoso hay otro tipo de vestuario. Entonces, ¿se gana más dinero en el picoso o en el familiar? En el familiar. Mira, entonces gana la sonrisa del público, la sonrisa de los niños que no tienen precio. Oiga, comadre, fíjese bien. A ver, yo le voy a preguntar, si usted contratara para su cumpleaños a los guapayasos rupicosos, ¿cuál show contrataría? Pues el familiar, comadre, contratar con niños, ella, ella, ella. Porque siempre hay niños. Es que mira, ahí te voy a decir una cosa, hay dos pájaros de un tiro en el familiar. Te voy a decir por qué, porque se entretiene, se entretiene toda la familia, al esposo le haces creer que los trajiste para entretener a los niños. Para los niños, mamás. Te echas el taco de ojo, ¿qué le llaman? Claro. Y al picoso te tienes que salir a escondidas. Ajá. Dejas a los niños con la vecina. Entonces, no, no, baja a ser una vecina. Ya están dando consejos para los que vayan a ir al show. Y luego, no hagan esto, y no hagan esto, y no hagan esto. ¿De qué eventos hay más? ¿De familiares o picosos? ¿O picosos? Eso sí, yo creo que picosos. Ok, tienen más jale de picosos. Pues está como un 60-40. 60-40. Ay, 60% adultos y el 40% ahorita de familiares. Estadísticas y todo, ¿eh? Tenemos. ¡Ah, los pines! 69. Yo tengo aquí algunas preguntas que nos mandaron a hacer. Hay una persona aquí en la cabina que no quiso revelar su nombre y me dijo, por favor, quiero que preguntes esto. Es una pregunta para Dani. ¡Ah, Dani! ¿Vas a contestar? ¿Verdad, Dani? A ver, a ver. Dani es platino. Dani, ¿en qué se gana más? ¿En el familiar, en el picoso o en el o... ¡Ah! Oye, una pregunta. Picoso. No, 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 se gana más en el familiar. Oye, a ver. Yo vi que ella lo apuntó apenas, ¿eh? Pero platícame algo. Pero, ¿cómo funciona? O sea, porque siempre hablamos de la... Siempre hablamos de la... Ajá. Pero como que nunca hemos platicado con alguien que lo tenga. O sea, tú generas tu propio contenido, los suscriptores llegan diario, viene siendo como una plataforma en donde ellos se suscriben, tú les tienes que mandar... ¿Cómo funciona el mundo? Pues es tal cual una plataforma como si fuera, no sé, Instagram. Ajá. Entonces, tú con el hecho de pagar una suscripción, ya tienes todo el contenido que, pues, normalmente publicamos diario. Que es contenido... Bueno, yo sí publico contenido ya explícito, así de... ¿De todo sin nada? Sí, de todo. ¿De nada? Pero, pero, pero... Pero también tenemos contenido... ¿Y con una toalla o algo? Pues a veces, a veces. Pero casi siempre es explícito. Pero ya... Ya si queremos algo mucho más fuerte o como colaboraciones y todo eso, ya se manda privado.